El pasado 10 de agosto, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó que el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en Nicaragua no existen condiciones para unas elecciones democráticas. Además, la Comisión denunció que como Iglesia Católica también han sido víctimas de amenazas y a sus sacerdotes y obispos. Nuestro colega Elmer Rivas entrevistó a Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Ginoteca, para conocer la posición de los obispos de la conferencia episcopal. Veamos lo que dijo. Monseñor, los médicos han alertado sobre diferentes señales que apuntan a un rebrote de la COVID-19 en el interior del país. ¿Qué información tienen de sus feligreses y sacerdotes sobre la situación de la COVID-19 en el norte del país? En estos últimos 15 meses ha subido el brote de la COVID-19 en algunos municipios como el CUA y aquí en Ginoteca también ha aumentado el contagio. Se ha aumentado el contagio y posiblemente que muchas personas ya se acostumbraron a andar sin mascarilla. La vida como normal, hay un cuidado y pues sí, como la vacunación va muy lenta también, eso todavía no ha llegado a muchos sectores que son los más vulnerables también en cuanto a, más que vulnerables serían más preceptivos de este virus, ¿verdad? Como son los jóvenes y ahora en los niños también hay muchos contagios en los niños. ¿Mantiene la iglesia algún plan de asistencia humanitaria y campaña para la prevención de la pandemia? Sí, lo hacemos, pero tal vez usted sabe que la cultura, a veces la cultura yo que pierdo positiva, unos han hecho programas, se han ido a sectores, tienen que llegar a la parroquia, ¿verdad? Pero no lo podemos cubrir todos nosotros. Se ha hecho todo posible y continuamos educando a través de los medios de comunicación sobre el protocolo, sobre el cuidado que tiene que tener cada persona para no ser contagiados. Pero sin embargo estamos haciendo. Creo que si por lo que hemos hecho nosotros hubieran más contagios, ya, pues la voz del sacerdote, de la iglesia, pues llega a los pies, por lo menos lo que llega, asisten a la iglesia. El Ministerio de Salud admite en sus reportes semanales un aumento considerable de contagios de COVID-19, pero sus datos siguen todavía mucho menor que los del Independiente Observatorio Ciudadano. En Nicaragua, ¿conocemos la verdad sobre lo que ocurre con la pandemia? Es difícil saber verdaderamente lo justo, lo que es la verdad, ¿verdad? Pero sí, no podemos negar que está aumentando en contagios y en mortalidad también. Algunos médicos y periodistas que alertan sobre la emergencia sanitaria han sido amenazados por el Ministerio de Salud, precisamente por informar sobre el avance de la epidemia en el interior del país. ¿Qué opinión tiene la iglesia sobre el impedimento de informar sobre el avance de la pandemia? Pues eso puede incurrir en que la gente que no está bien informada, pues crea que no no hay peligro de contagio. Ya, hay pues una manera de pensar que indiferente a lo que debe hacer el cuidarse, protegerse y proteger a los demás. Monseñor, hablemos de las elecciones de noviembre. Hace dos semanas se inscribieron los candidatos de seis partidos políticos, mientras siete permanecen encarcelados, siete precandidatos de la oposición y el Consejo Supremo Electoral eliminó la personería jurídica del último partido político de oposición. ¿Cuál es la evaluación que tiene el obispo sobre el derecho a elegir y a ser elegido en estas elecciones de noviembre? Creo que a través de los mensajes que hemos dado, hemos insinuado a que debe haber una elección transparente, con libertad, con... que sean observadas por a nivel nacional e internacional. Lo hemos dicho desde antes, mucho antes, ¿verdad? Y creo que esto, pues... La misma gente, no solo que lo digan los obispos, sino que la misma gente dice, pues, no hay opción, no hay... como que no hay, ¿verdad?, este... la garantía para... para estas elecciones, como... como tal vez en la moto, por muchos años se ha hecho, ya. Entonces, este... eso es... percibe. Uno... el obispo percibe lo que dice la gente, pues, ¿verdad?, lo que dicen las personas, ya. La Comisión de Justicia y Paz del Arquidiócesis de Managua publicó un mensaje la semana pasada en el que advierten que en Nicaragua han sido anulados los derechos políticos y estas elecciones no son creíbles. ¿La Conferencia Episcopal suscribe este mensaje? Toda esta situación de no haber una propuesta y una realidad que convenza a la población electoral, pues, cae en esta expresión que hace Justicia y Paz del Arquidiócesis, como que no hay las garantías necesarias para una elección. Entonces, los obispos sí suscriben este mensaje. Como ya lo decíamos en la carta, pues, cuando nosotros decimos que hay una gran necesidad de retomar unas elecciones con todos los derechos y deberes que también de ciudadanos, pues, lo estamos diciendo que por algo lo decimos, porque hay que trabajar sobre eso, ¿verdad? Eso es lo que estamos, creo que de otra forma, sí, por lo menos en mi particular, sí, creo que la mayoría están... O sea, nosotros no hemos comunicado sobre ese mensaje de ellos, pero es parte, como te digo, de lo que ellos observan en la población, la inquietud de los lectores, ¿verdad? Y habrá pronto algún mensaje de la conferencia episcopal o alguna orientación pastoral sobre las elecciones y la anulación de estos derechos civiles y políticos que se ha producido en el país, ¿lo van a hacer pronto? Posiblemente, vamos a ver, ¿verdad? Cuando nos reunamos, ¿verdad? Que hay para iluminar al pueblo. Nosotros lo hacemos no como una comunidad política en el sentido partidario o ideológico, sino iluminando tanto a la población como al gobierno lo mejor que se puede hacer para el bien común. Porque nosotros, como iglesia, necesitamos y todo lo que hablamos es para el bien de todos, no solo de una parte, ¿verdad? Pero ante todo, la paz, la justicia, la democracia, la libertad, son valores necesarios para una estabilidad en un pueblo, en una nación. Monseñor, en junio de 2016, antes de las elecciones de ese año, en la conferencia episcopal, dijo lo siguiente en un mensaje pastoral. Todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos es nocivo para el país desde el punto de vista social, económico y político. ¿Cuál es la visión sobre lo que está ocurriendo ahora, cinco años después? ¿Hay más libertad o se está materializando esta advertencia que realizaron los obispos? Todo lo que es la intención y todo lo que ha pasado. Tengo mucha gente, gente así, con temor, ¿verdad? Entonces, eso hace ver que lo que nosotros prevenimos hace varios años, pues, ha tenido, pues, por tal vez escuchar la palabra y mensaje que uno da para evitar cualquier peligro, ¿verdad?, de falta de esta libertad necesaria para todos. O sea, yo creo que eso es lo que estamos viendo es parte de no hacer valor, valorarlo, el mensaje que nosotros hacemos. Entonces, si se ha materializado, ¿qué impacto puede producir, o qué impacto está produciendo esto ya en la vida de los nicaragüenses? Cierto temor, desconfianza, inseguridad. Monseñor, en su diócesis, en Ginoteca, en el norte del país, ¿hay entusiasmo por parte de la gente de las elecciones de noviembre? ¿Hay confianza en el Consejo Supremo Electoral? Más hay una actitud de fuga de migrantes, muchos. Entonces, no creo que haya confianza, ya, porque muchos están saliendo del país. Hay una impresión de que no sienten ellos seguridad. Precisamente, la crisis política, económica y de derechos humanos está produciendo el exilio y la migración de miles de nicaragüenses en este momento, en este contexto. ¿Cuál es la situación de las familias ginoteganas, de las familias en el norte del país? Bueno, tú sabes que aquí, pues, por lo menos en la zona rural y todo eso, la gente, pues, busca cómo sobrevivir por la zona rural, por lo menos sembrar ya granos básicos, otros pequeños agricultores de café, algo se sostiene, y los negocios aquí, negocios así, muy producidos para sobrevivir, y nada más, ¿verdad? Eso es lo que lo mantiene la gente, porque tienen que luchar para sobrevivir, están sobreviviendo con lo poco que tienen. Pero se está produciendo la migración de las familias ginoteganas. Exacto, también en sectores que, como usted sabe, la población va creciendo y necesitan otros que van viniendo en necesidad de trabajo, y hay pocos. Otro, hay pocos medios, además de los que ya son propios de ellos de trabajo, otros medios que podrían ayudar. Entonces, por eso buscan cómo irse fuera del país. Monseñor, la labor profética de la Iglesia Católica y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos ha sido catalogada o calificada por el gobierno como un intento de golpe de Estado. ¿Está siendo la Iglesia perseguida o existe libertad religiosa, como aseguró la vicepresidenta Rosario Murillo el viernes pasado? Sí, nuestra voz profética, pues, esa voz profética puede ser malinterpretada o malentendida o así. Es lo que puedo observar en algunos casos cuando se dirigen a la Iglesia, que son muy, algunos sacerdotes, o así, o allá, ¿verdad? Entonces, a veces eso. A nadie nos gusta que nos diga la verdad. Pero aquí no se trata solo de una verdad, solo para mí, sino que es para el bien de todos. Ya, entonces nosotros no jugamos una acción particular, sino el compromiso que alguien tiene sobre la comunidad. El discurso de odio en contra de la Iglesia Católica ha subido de tono desde el más alto nivel del poder en la última semana. El presidente Ortega los llamó la semana pasada a curas del demonio y los acusó, los señaló también de criminales. ¿Qué consecuencia tiene esto para los obispos y para los sacerdotes? ¿Se sienten amenazados? Como ministro del Señor, se sabe que no estamos para servir a alguien, sino que viene en el sentido, ¿verdad? A alguien temporal, sino que nosotros somos ministros del Señor y tenemos que cumplir con el deber de iluminar, de aconsejar, de exhaustar. Y eso, ¿verdad? Por eso creo que no hay temor, no debe haber temor, nada en el sentido, esperamos porque no llegan hasta el extremo después. Ellos ya saben hasta dónde pueden llegar también. Entonces, pero cuando sí, no puede condenar un mensaje que va para alguien de todos. Esto es lo mejor, una propuesta que nosotros hacemos de los valores del Evangelio, de los mensajes del Papa Francisco, que son muy actuales. Y creo que esperamos que no, sí, que apartemente no es el temor que nos vayan a asesinar o que nos vayan a echar presos. Yo no lo veo así, esperamos que no. Ya. ¿El Papa Francisco, el Vaticano, está al tanto de estas amenazas contra la Iglesia Católica? Claro que sí, está al conocimiento, claro que sí. Monseñor, ¿cuál es la situación del Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, que se encuentra en el exterior a petición del Papa Francisco? ¿Participa en la conferencia episcopal o está en algún receso? Mira, eso no te puedo dar a conocer porque como es un acuerdo del Papa, con él y la iniciatura, creo que solo ellos, o la cardenal, con los que están en esa disposición que tomaron, pues, ¿verdad? De que él saliera para, no sé, ir a hacer otro servicio, pero no sé en qué condiciones, eso si no, en realidad no. ¿La conferencia episcopal ha solicitado que le permitan a Monseñor Báez regresar al país? Hemos dicho, algunos, algunos obispos, pero, como te digo, como eso ya es una comunicación frida del Papa, del Vaticano, con él y con la arquidiosa. Monseñor, frente a estos escenarios de represión y anulación de las libertades, ¿tienen los obispos esperanza de una salida a la crisis nacional? En el momento está difícil, pero con el tiempo podrá, nosotros pedimos de la fe al Señor, que sea Él el que vaya iluminando a todos, ¿verdad? Todos los que tenemos como ciudadanos compromisos de mejorar la sociedad nuestra, ¿verdad? Que viendo el pasado no volver a guerra, a violencia, sino al entendimiento, el bien de todo, porque aquí no, nadie está exento de, ¿verdad? De peligro, de preocupaciones. Todos en Nicaragua tenemos que involucrarnos a mejorar la sociedad. El Señor quiere fraternidad, quiere paz, quiere justicia para todos. En este contexto de represión, ¿la Iglesia Católica continuará denunciando, señalando las violaciones a los derechos humanos? Siempre vamos a ser una voz, como te digo, iluminadora, de esperanza para el pueblo, para que no tomen la actitud de pesimista y sigan creciendo el número de inmigrantes, sino que tenemos que estar aquí, resolver el problema, ¿verdad? Todos juntos en nuestra sociedad nicaragüense. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.